Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Bueno, pues hoy ha llegado el momento de poder abordar ese tema. Mejorar la comunicación en la pareja. Vicente, nuevamente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos en marcha. Ahora sí que ya vamos a abordar el gabinete de psicología para el jueves de hoy. Y bueno, mejorar la comunicación en la pareja. ¿Hoy en día la comunicación en las parejas es mala, Vicente? Depende sobre todo de los componentes de la pareja y del tiempo que lleven. Es cierto que en las parejas llega un momento que la comunicación no es constructiva ni es fluida, con lo cual esto puede provocar que exista una interferencia en la pareja. Eso suele ocurrir con más frecuencia cuanto más tiempo lleva la pareja juntos. Pero bueno, no es nada que no se pueda solucionar ni se pueda mejorar para que la relación siga siendo favorable y siguiendo adelante. Pero en grandes rasgos te podría decir que no es muy buena, a veces. Y eso hay que mejorarlo, ¿eh? Sí. Asignatura pendiente, sobre todo en un día a día con tanto estrés y tanta rapidez en la forma de vivir y tenemos que tener en cuenta que hay que poder tener tiempo para poder reflexionar sobre este tema tan importante. Vicente, hablas de comunicación, pero ¿en ella se generan barreras? ¿En esa comunicación se generan barreras? Evidentemente. La comunicación en la pareja tiene que ser, es básico que sea, perdón, que la comunicación sea bidireccional. Porque en muchos casos la comunicación solo se genera en un sentido, con lo cual ahí ya está generando una primera interferencia. Entonces, si los dos componentes de la pareja están hablando, que se comuniquen de una forma bidireccional, eso es mucho más práctico y más cómodo. La comunicación no solo es conveniente que fuera entre ellos dos, sino que tienen que realizarla, cuando se establezca entre ellos dos, tienen que realizarla de una forma constructiva para que pueda facilitar que ese proyecto que tiene la pareja en común se desarrolle y se desarrolle y llegue a un buen puerto. Donde más dificultades se generan con la comunicación es en el entorno. Este ámbito es donde se da y sobre todo donde no tenemos que olvidar que no solo se da la comunicación verbal, sino que también tenemos que tener en cuenta la comunicación no verbal, que es sobre todo la actitud que tomamos cuando esa comunicación no es fluida y no es interactiva. Por ejemplo, encontramos casos en que la persona puede estar manifestando de una forma verbal que no está enfadada, sin embargo, la comunicación no verbal y corporal y de actitud dice lo contrario. Con lo cual ahí ya estamos generando un duelo, una interferencia porque la comunicación no es correcta. O sea, estás realmente verbalizando algo que realmente no estás sintiendo. Entonces, ahí ya empezamos mal. Ahí ya la cosa no va bien. No. ¿Existen, Vicente, inconvenientes en la comunicación en la pareja? Inconvenientes sí. También depende mucho de, como he dicho anteriormente, de los componentes de la pareja, del tiempo que lleva la pareja y de cómo se esté realizando ese tipo de comunicación. Si intentar comunicarnos con la otra persona, con el otro interlocutor, esta persona está entendiendo algo diferente de lo que le estamos transmitiendo, esa comunicación no está siendo correcta. Lo cual es importante que en ese momento, si la persona que está comunicando está percibiendo que la otra persona no le está entendiendo o que puede en un momento determinado no ver que no está entendiendo, que no está siendo correspondida con lo que le está comunicando, es importante que se contraste la información. Si se da este hecho, totalmente es favorable no dar cosas por supuestas y en el caso de observar que a esa persona no le está quedando claro lo que estamos transmitiendo, mejor contrastar la información y preguntándole, por ejemplo, te estoy comentando esto, te estoy manifestando esto, me gustaría que me dijeras qué es lo que estás entendiendo, qué es lo que estás percibiendo de lo que yo te estoy transmitiendo. Entonces, en ese caso, se está generando ese tipo de intervención entre los dos componentes de la pareja para llegar a un acuerdo, a un fin común. Yo siempre le digo a mis pacientes que con el tema de pareja, sobre todo cuando se generan discusiones o algún tipo de diferencia, no se trata de que gane uno y pierda otro, o de que uno ceda y el otro no, sino que lo que se trata es de que lleguen a un acuerdo, cada uno exprese lo que sienta y lo que piense y se llegue, si es necesario incluso, a quedar en tablas. Es decir, que no es cuestión de que estén enfrentados, son pareja, entonces tienen que ir paralelos, no enfrentados. Y eso cuando se genera la comunicación y la comunicación no es buena, lo que condiciona es un enfrentamiento, no una comunicación fluida. ¿Y qué tipo de dificultades crees se dan en la comunicación con la pareja? A día de hoy, una de las mayores y la que más influye bastante en la comunicación en la pareja es la prisa, la forma de vida que llevamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos recibiendo todos los acontecimientos de nuestra vida diaria y el ritmo que estamos llevando. Para contrarrestar esta prisa, es aconsejable, por ejemplo, desconectar el móvil a la hora de las comidas o a la hora de la cena, para que no se generen interrupciones, sobre todo en la comunicación. Otro factor importante que también afecta bastante es el cansancio. Eso genera una barrera en la comunicación. Si llegas tarde del trabajo, estás cansado, la comunicación no es fluida, o incluso en muchos casos ni siquiera llega a haber comunicación, simplemente acaban entrando ola, ni siquiera un beso, no hay una comunicación. En este caso, es favorable descansar, buscar actividades con la pareja, por ejemplo, pasear y realizar actividades que refuercen el nivel emocional de ambos. Sobre todo, hay que tener en cuenta ese factor de cansancio que nos puede generar nuestra vida diaria y laboral. En tercer lugar, podemos mencionar la falta de intimidad que soporta la pareja, sobre todo las parejas que están realizando esta labor tan extraordinaria como puede ser educar a los hijos. En este caso, es recomendable no tratar según qué temas delante de los menores y sobre todo, si se sospecha que se puede generar una discusión, es mejor subsanarla, no resolverla en ese momento si hay algún menor presente, sino que uno de los dos adultos, componentes de la pareja, lo que tienen que hacer es parar esa discusión y retomar esa discusión con posterioridad cuando, no retomar la discusión, sino retomar la conversación para resolver ese conflicto, ese problema que se ha generado. Pero eso nunca hacerlo delante de los menores. Otra dificultad que tenemos es la rutina. Por eso anteriormente mencionaba el tema del tiempo. Si la pareja lleva mucho tiempo junta, en muchas ocasiones llegan a caer en la rutina y esto interfiere mucho de forma negativa en la pareja. Llega a ser monótona, aburrida y es favorable que exista un espacio de ocio y si es posible que sea compartido y también independiente. Puede haber un espacio que sea compartido para ambos a nivel de ocio, pero también tiene que haber un espacio independiente para que cada persona pueda tener su espacio y que lo pueda utilizar de una forma individual. Que tenga esa forma de recogerse ahí también que es necesario. ¿Hay cosas o actitudes que no hay que tener en una discusión? Sí, evidentemente. Lo que ocurre es que hay momentos que dependiendo de la dificultad que pueda generar la mala comunicación que se está generando, esta se puede doblar. Entonces, en todas las parejas siempre se discute. Lo que es bueno es gestionar esa situación de una forma favorable pero que no llegue a generar enfado. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues no reprimir nada de lo que estamos pensando ya que eso genera, si se reprime, genera resentimiento. En la medida que podamos tenemos que evitar las discusiones ya que no son buenas. No es una buena forma de comunicarse. En el caso de que se genere la discusión es básico que se centre en el tema. En el tema que se está hablando, que se está generando el conflicto. No vale que porque se genere ese conflicto empecemos con los reproches y empecemos a acudir al pasado y entonces ya cuando ha transcurrido un tiempo no se sabe ni siquiera por qué se está discutiendo. Cuando a lo mejor el inicio de la discusión ha sido absurdo por una cuestión doméstica pura y dura pero luego al final ya salen cosas que están ahí y que al final llegan a salir. En el caso de que la situación se complique lo más conveniente es buscar un mediador, en este caso un psicólogo que esté especializado en parejas y que en un momento determinado puedan acudir a terapia y se trabaje ese tema en la consulta. Que es importante porque... Mucho. Mucho porque... Sin esa base... Claro, si la comunicación no es buena y ya entre ellos no llegan a un punto de flexibilidad tienen que buscar ayuda y evidentemente tiene que ser un profesional. Yo en muchos casos me he encontrado en la consulta pero muchas veces parejas que vienen y que se pueden tirar perfectamente discutiendo y reprochándose cuarenta minutos. Evidentemente luego le contrastas y le dices mira, lleváis cuarenta minutos discutiendo. Así es como os comunicáis en casa y siempre te contestan de una forma afirmativa. Incluso no solo te contestan de una forma afirmativa sino que te dicen es que cuando estamos en casa aún es peor. Claro, no se puede llegar a una falta de respeto a una comunicación que no sea fluida a un escuchar al otro que podamos entender cómo transmite el otro qué es lo que tú intentas transmitir pero eso la única forma que se hace es hablando. Sí, lo que tú decías que con los reproches lo único que hacemos es contar nuestra versión de los hechos Exacto. Decir lo que queremos decir no escuchar al interlocutor y con lo cual pues claro no hay comunicación. Claro, cuando se genera el impulso y ya se genera el enfado realmente lo que estamos haciendo es estamos interpretando la acción del otro desde nuestro propio código de normas pero evidentemente ninguno de nosotros tenemos el mismo código de normas ese código de normas se va formando durante todo nuestro proceso evolutivo desde que somos pequeños que nos dicen qué es lo que no tenemos que hacer pues no te subas al sofá no comas con la boca abierta no pegues a tu hermano posteriormente llegamos a ser adolescentes y nos siguen dando normas pero las normas siempre son el no, el no, el no no llegues tarde no vayas a tomar drogas no hagas alcohol no, no y no ¿qué pasa? que somos adultos nos encontramos con una serie de con una caja llena de normas pero que en esas normas puede haber muchas normas que nos generen malestar que nos generen incomodidad entonces si ya esas normas para ti a nivel individual te generan molestia imagínate cuando tú lo que estás haciendo realmente es coger una conducta de tu pareja y la estás filtrando por tu código de normas evidentemente cuando tamices esa acción van a saltar las alarmas por eso nos enfadamos porque estamos viendo por ejemplo yo estoy preparando la cena no me está ayudando y lo que estoy pensando es y por qué estar ahí sentado y por qué no viene a ayudarme y por qué no me está ya estamos condicionándonos a nivel cognitivo entonces estamos juzgando y evaluando esa acción desde nuestro código de normas ¿qué sería lo correcto? pues llamarle decirle que venga que te eche una mano y que podáis hacer la actividad juntos pero no evaluar ni juzgar la acción del otro sino siempre contrastando la información con la otra persona ¿existen situaciones donde la pareja discute más, Vicente? sí, hay situaciones muy concretas que facilitan que se pueda generar una discusión pero es curioso que en una de donde más discusiones se pueden dar sobre todo son en periodos estivales donde la pareja discute más pero también porque están más tiempo juntos por las vacaciones claro, exacto entonces cuando están trabajando cuando están con la rutina de los niños del colegio tal, no sé qué prácticamente se ve muchísimo menos entonces llega un periodo estival o de vacaciones y pasan de verse un par de horas a estar 24 horas juntos con lo cual ahí se genera se genera un conflicto también hay no solo situaciones sino épocas del año ahora llegamos a una época muy conflictiva que es la Navidad la Navidad todo el mundo se empeña en que bueno, pues hay que hacer comida la familia y tal cuando realmente en esas comidas siempre y estoy convencido que los oyentes van a estar de acuerdo conmigo en todas las comidas siempre hay un proyecto de una persona que incomoda que no va bien pero bueno como es una cuestión familiar hay que invitarlo si hay una persona que en un momento determinado en tu vida es tóxica pues no tiene por qué venir a una reunión familiar pero bueno eso ya cada uno que que elija y que haga lo que quiera pero vamos por ejemplo la Navidad es una época muy conflictiva para que se generen discusiones entre la pareja por los suegros por los padres no sé qué es muy duro en esta fecha supongo que se tienen que celebrar pero con una normalidad y una tranquilidad exacto no es el momento de decir como tú bien dices por cumplir vamos a convidar a aquella persona que que a lo mejor hace un año que no la has visto exactamente ni te ha llamado por teléfono todo el año y justo llega la fiesta de Navidad o Nochebuena o Nochevieja y nos tenemos que ver no exacto no en lo que tú decías en otros programas anteriores hay que saber decir no y saber sobre todo es importante ¿no? con quien queremos compartir nuestra vida nuestra existencia ¿no? y hacerlo con un equilibrio claro tú piensas que como te he dicho anteriormente sí que hay situaciones sí que hay también épocas pero cuando se tiene que generar la comunicación esa comunicación tiene que ser asertiva totalmente y luego ya no solo situaciones y discusiones que se puedan generar sino que hay parejas que están teniendo problemas económicos hay problemas que los dos miembros de la pareja están sin trabajo eso genera discusiones pero ahí ya realmente hay un conflicto pero que es más grave porque claro la persona está teniendo problemas económicos a lo mejor los dos miembros están sin trabajo eso ya es más dado que se pueda generar interferencias en la pareja ¿tú crees que es una buena comunicación poder adelantarnos a cuáles pueden ser las necesidades de nuestra pareja para poderla compensar de esa manera ¿no? que se sienta bien de ver que estamos pendientes ¿no? de lo que adelantarnos ¿cómo? en el sentido de poder pensar ¿no? que que puede ser lo que le puede hacer sentirse bien ¿no? adelantarnos en esto ¿no? si nos podemos adelantar pero sin pensar preguntándole claro porque no tienes que pensar por la otra persona no, no, no preguntándole pero bueno pero quiere decir compensarle en ese modo ¿no? de poder decir bueno esto seguro que le va a gustar y me adelanto a lo mejor quizás lo que tú decías ¿no? no ayuda en casa por ejemplo pues tú prever ¿no? pues bueno es el momento de levantarnos de comer por ejemplo pues vamos a ayudarnos ¿no? a quitar la mesa o cosas de estas ¿no? exacto es que además que no te lo tengan que decir exacto esas pequeñas acciones en la pareja eso reconforta muchísimo muchísimo porque se ve una unión una complementación una se realiza una amalgama entre los dos y eso fluye y la pareja va adelante pero siempre es la misma persona que va tirando que va tirando que va tirando y supongo que también es bueno respetar los espacios de cada uno totalmente eso es fundamental momentos de compartir y momentos en que cada uno necesita su espacio sí sin reprochar sin reprochar no es el tema de los reproches ahora vamos a entrar pero es fundamental lo del espacio porque hay que entender que es una cuestión conyugal y que es una cuestión extraconyugal es decir como personas no tenemos que perder nuestra propia identidad el hecho que estemos casados no quiere decir que tengamos que perder la identidad como sujetos entonces ese espacio hay que entender cuando las cuestiones son conyugales es decir que afectan a la pareja y cuando las cuestiones pueden ser extraconyugales que no afectan a la pareja o que incluso puede ser simplemente un tema familiar un tema de amistad con un amigo antiguo con un compañero de trabajo que no afecta a la pareja entonces hay que saber diferenciar cuando una cuestión es conyugal y otra es extraconyugal en vez de preguntarte qué es lo que no debemos hacer la pregunta va a ser qué es lo que sí hay que hacer vale mejor mejor así más positivo bueno a ver básicamente lo que hay que hacer se puede resumir en cinco puntos vale voy a explicarlos ahora los cinco y luego si queréis voy poniendo ejemplos de los cinco puntos primero vamos a estar muy pendientes de los dos primeros el primero de ellos es no acudir al pasado no se puede acudir al pasado ¿por qué? porque el pasado ya pasó con lo cual no podemos cambiarlo entonces si ese pasado está generando dolor lo importante es que aparquemos ese pasado y cuando seamos capaces de tener una línea emocional entonces si ahí hay dolor ya se recurrirá y ya se hablará y ya se conversará con lo cual el primer punto importante es no acudir al pasado ya veremos cuando tenemos que ir pero de entrada no segundo punto importantísimo que es uno de los que más cuesta y el que los pacientes siempre me dicen que es el que más trabajo les cuesta el aprenderlo y es cero reproches cuando digo cero reproches quiero decir ninguno ninguno no podemos basar la comunicación en un auténtico reproche es que yo te he dicho esto porque tú me dijiste es esto sí pero es que tú me habías dicho lo contrario no eso no es comunicación eso es discutir entonces de los cinco puntos que he mencionado anteriormente ya he dicho dos uno no ir al pasado dos cero reproches y ahora me voy a centrar en los tres siguientes los tres puntos siguientes es importante que se hagan seguidos entonces el tercer punto es hay que hablar en primera persona ahora poner un ejemplo para que los oyentes puedan entendernos segundo o perdón cuarto hay que decir lo que se está pensando y lo que se está sintiendo a la otra persona la otra persona no tiene por qué hacer interpretaciones subjetivas de lo que podemos estar pensando o sintiendo hay que decírselo porque no hay forma de saber lo que alguien está pensando lo que está sintiendo si no se lo preguntas y quinto punto hay que solicitar a la otra persona qué es lo que nos gustaría que hiciera por nosotros ¿vale? entonces por ejemplo a la hora de hablar en primera persona es por ejemplo yo me siento mal pienso esto no me encuentro bien estoy triste me gustaría que me ayudarás en la cocina me ayudarás a hacer este tipo de actividad cualquier cosa entonces solicitar al otro qué es lo que nos gustaría hacer ¿vale? pero siempre hablando en primera persona diciendo lo que pensamos y lo que sentimos y solicitando al otro lo que nos gustaría hacer ¿vale? creo que ha quedado claro voy a repetir los cinco que son no pasado cero reproches y luego hablar en primera persona decir lo que pensamos y lo que sentimos y solicitar al otro lo que nos gustaría que hiciera por nosotros entonces la comunicación así lo que hace es que se hace mucho más fluida porque si la comunicación la basamos en reproches la otra persona lo que hace es sentirse atacada si se siente atacado lo único que hace por instinto y por naturaleza es defenderse bueno hay dos opciones o se defiende o se va con lo cual genera la evitación entonces no se trata ni que se provoque ni que se genere la evitación ni que se discuta con otro reproche sino que se comunique yo me estoy por ejemplo si hay una discusión y la discusión se va de las manos una de las personas puede en ese momento parar la discusión de que forma pues mira ahora no me siento yo no me siento bien no estoy preparado para seguir hablando de esto si no te importa vamos a dejar la conversación aquí y ya la retomamos mañana en este caso la persona que ha parado la conversación al día siguiente debe retomar la conversación y entonces decirle mira yo ya estoy preparado ahora si quieres podemos hablar ¿vale? y respetar que la otra persona también en ese momento quiera hablar eso por un lado por otro lado si cuando se genera la discusión la cosa se va de las manos y alguno de los miembros de la pareja quiere abandonar la casa porque está muy enfadado porque está muy irritado y se va a dar a dar un paseo o a tomar algo es importante que comunique al otro miembro de la pareja que se queda en casa ¿qué es lo que va a hacer? es decir me siento mal me siento irritado estoy enfadado me voy a dar un paseo y ahora vuelvo no te preocupes que vuelvo no es lo mismo que coger la puerta dar un portazo e irse entonces comunica lo que vas a hacer porque si tú te marchas de casa la persona que se queda allí se queda preocupada con lo cual aparecen los impulsos de mirar el whatsapp si está conectado si no está conectado si ya empezamos con los nervios entonces si te vas a marchar di que es lo que vas a hacer y la otra persona se queda dentro del malestar que le ha generado la discusión pero se queda más tranquila ¿vale? y para finalizar otro punto es importante que las parejas a pesar de que se genera una discusión es importante que no se vayan a dormir enfadados aparcar la discusión ya se retomará mañana pero buenas noches un beso y a dormir porque si se van a la cama y están enfadados y están que acaban de discutir no duermen no descansan ninguno de los dos y tampoco es necesario importante eso importante poder tener la la posibilidad ¿no? de de aparcar esa pelea no solamente por por el hecho de que no es el momento de discutirla sino porque da lugar a oxigenar un poco y y mañana poderla retomar pues con más equilibrio con más quietud y las cosas se ven de otra forma bastante diferente exactamente totalmente diferente incluso con el sueño reparador de haber descansado desaparece ¿no? todos esos síntomas de crispación y puede dar lugar efectivamente como tú dices a que tengamos la la posibilidad de de poder retomar la conversación y y en cualquier caso pues como hemos podido analizarla un poco pues pensar ¿no? no es importante no no es favorable que que cuando 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 se genera ese impulso ante cuando nos sentimos atacados o cuando nos sentimos indefensos porque nos están atacando claro lo lo habitual lo más frecuente y lo innato es atacar entonces si tú en ese momento controlas el impulso lo mantienes a raya bajas ese nivel de ansiedad lo regulas manifiestas es lo que yo te he dicho de bueno ahora yo no me siento bien pero es yo no me siento bien no vale que me que le diga es que no se puede hablar contigo porque mira como te estás poniendo porque eso es discutir exacto porque le estás atacando le estás reprochando entonces tú siempre habla en primera persona y di lo que estás pensando y lo que estás sintiendo ahora yo no me siento bien siento mucha rabia o siento mucho dolor o tengo ganas de llorar pero no quiero seguir hablando ya lo retomaremos mañana pero comunica que es lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y no es tarea fácil porque cuando discutes y te enfadas como tú bien decías anteriormente poder mantener esa quietud y esa forma de estar ¿no? de decir mañana lo retomamos no es fácil porque somos de sangre caliente y nos cuesta pero lo importante es que se automatice la acción por ejemplo todos los oyentes que conduzcan recuerdan cuando salieron de la autoescuela que eran nobeles que van en el coche solos la radio apagada que no fuera acompañante toda la atención prestando los pedales la circulación y tal que ocurre que cuando ya dejan de ser nobeles y esa conducta se ha automatizado se hace sin pensar pues esta conducta que yo estoy diciendo ahora que es la de controlar ese impulso y controlar esa ansiedad y bajarla es cuestión de practicar practicar y practicar los puntos que yo he dado son básicos pero muchos dos de ellos sobre todo son difíciles de aplicar pero son difíciles no por la dificultad que tienen sino porque no estamos acostumbrados a realizarla si se practica y se practica al final se consigue bueno pues es la propuesta que tenemos hoy desde el gabinete de psicología de esta noche y tú mejorar la comunicación en la pareja algo que es asignatura pendiente para muchos pero bueno al escucharnos esta noche al escuchar a Vicente Alcántara pues seguramente que hay mucha gente que habrá pensado ya en poner en marcha esta práctica de comunicación porque al final comunicar en la pareja es compartir y es imprescindible poder compartir porque si somos pareja y no tenemos la posibilidad de compartir y comunicar pues realmente no somos pareja simplemente dos personas que conviven y que por alguna circunstancia pues se aguantan unos a otros y la vida no está para aguantarse sino para disfrutarse eso es ser pareja eso es ser pareja Vicente dime y para la próxima semana sorpresa sorpresa me gusta eso de surprise Vicente le deja el glamour a la sección porque porque así la gente para la próxima semana pues va pensando a ver cuál es el tema que vamos a abordar no obstante recordar recuerden que a través de www.vicentalcántara.es pueden interactuar con la página oficial de Vicente Alcántara pues no sólo para poder escuchar los podcast de los programas con interacción de Vicente sino también para poder proponer si ustedes lo desean si queréis cualquier temática que os pueda interesar y bueno Vicente encantado de poderla abordar en el programa y por supuesto ponerse en contacto con él porque habrá muchas personas de hecho son muchas las que ya lo hacen que sí que necesitan de poder hablar directamente en consulta ya con con Vicente y entonces a través de su página pues también puedes encontrar todos los los contactos para para poder pedirle cita y poder hablar con él así es y empezar a tratar muchos de las sintomatologías que que tenemos esa cabeza privilegiada ese cerebro complejo que forma parte del ser humano y que hace del ser humano la razón de ser perder esa razón de ser es motivo suficiente como para poder acudir a un profesional y que nos pueda encauzar en el camino nuevamente así es en muchos casos se pierde y nos acude sí señor es así bueno Vicente pues la verdad que encantados igualmente de que estés con nosotros deseosos de poder la próxima semana volver a encontrarnos y poder compartir contigo este gabinete de psicología que bueno la verdad es que estamos sorprendidos porque tiene una audiencia máxima y nos damos cuenta de que hemos acertado plenamente con la sección y contigo Vicente porque mucha gente es la que nos comenta que efectivamente gracias a los temas que vamos tocando pues se dan cuenta de que hay muchas cosas que no hemos hecho bien hasta el momento son asignaturas pendientes que merecen la pena parece mentira que a veces tenemos la sensación de que no hace falta contar con nadie porque ya lo echaremos para adelante pero no es cierto muchas veces si no tenemos una buena referencia no podemos caminar hacia delante pero en ese caso que no se tenga la referencia es mucho más fácil tapar ponerte la máscara y hacer como que no pasa nada y seguir adelante pero al final las personas los pacientes sobre todo cuando acuden a consulta es cuando se dan cuenta que la máscara no les funciona que ven que no tienen herramientas suficientes para salir ellos solos y lo que hacen ya es hacer una primera demanda y acudir a consulta exacto y se dan cuenta de que dicen efectivamente ojalá hubiese venido antes porque necesitaba de que me pudieran ayudar Vicente lo dicho nos encontramos el próximo jueves gracias por todo y buenas noches que pases unas buenas fiestas que ya estamos entrando en fiestas tenemos un fin de semana largo por delante pues a disfrutarlo con salud pues con cariño con amor que es como tiene que ser la vida así es nos encontramos en el terreno buenas noches hasta pronto con Vicente Alcántara tratando como mejorar la comunicación en la pareja pues bueno muy atentos muy atentos a su página www.vicentealcántara.es y al próximo programa a ver cuál es la temática que vamos a tratar en cualquier caso interesante y necesaria por eso os invito a que no nos dejéis de escuchar cada jueves a partir de las 10 de la noche y hasta la 1 con todo lo que te ofrece esta noche y tú esta noche y tú psicología con Vicente Alcántara 92.9 frecuencia modulada radio marrachí bueno pues hoy ha llegado el momento de poder abordar ese tema mejorar la comunicación en la pareja Vicente nuevamente buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bueno pues ya estamos en marcha ahora sí que ya vamos a abordar el gabinete de psicología para el jueves de hoy y bueno mejorar la comunicación en la pareja interactiva por ejemplo encontramos casos en que la persona puede estar manifestando de una forma verbal que no está enfadada sin embargo la comunicación no verbal y corporal y de actitud dice lo contrario con lo cual ahí ya estamos generando un un duelo una interferencia porque la comunicación no es correcta o sea estás realmente verbalizando algo que realmente no estás sintiendo entonces ahí ya empezamos mal ahí ya la cosa no va bien no ¿existen Vicente inconvenientes en la comunicación en la pareja? inconvenientes sí también depende mucho de ocasiones hay que mejorarlo sí asignatura pendiente sobre todo evidentemente en un día a día con tanto estrés y tanta rapidez en la forma de vivir y tenemos que tener en cuenta que hay que poder tener tiempo para poder reflexionar sobre este tema tan importante Vicente hablas de comunicación pero pero en ella se generan barreras en esa comunicación se generan barreras evidentemente la comunicación en la pareja tiene que ser es básico que sea perdón que la comunicación sea bidireccional porque en muchos casos la comunicación solo se genera en un sentido con lo cual ahí ya está generando una primera interferencia entonces si los dos componentes de la pareja están hablando que se comuniquen de una forma direccional eso es mucho más práctico y más y más cómodo la comunicación no solo es conveniente que fuera entre ellos dos sino que tienen que realizarla cuando se establezca entre ellos dos tienen que realizarla de una forma constructiva para que pueda facilitar que ese proyecto que tiene la pareja en común se desarrolle y se desarrolle y llegue a un buen puerto donde más dificultades se generan con la comunicación es en el entorno este ámbito es donde se da y sobre todo donde no tenemos que olvidar que no solo se da la comunicación verbal sino que también tenemos que tener en cuenta la comunicación no verbal que es sobre todo la actitud que tomamos cuando esa comunicación no es fluida y no es hoy en día la comunicación en las parejas es mala Vicente depende de sobre todo de de los componentes de la pareja y del tiempo que lleven es cierto que en las parejas llega un momento que la comunicación no es constructiva ni es fluida con lo cual esto puede provocar que exista una interferencia en la pareja esto suele ocurrir con más frecuencia cuanto más tiempo lleva la pareja juntos pero bueno no es nada que no se pueda solucionar ni se pueda mejorar para que la relación siga siendo favorable y siguiendo adelante pero en grandes rasgos te podría decir que no es muy buena a veces y eso